¿Qué es el proyecto de mejora de la información y de la comunicación que queremos desarrollar durante el 2019 en nuestro servicio de farmacia? De hecho, estamos desarrollando ya en parte. Las mejoras de la comunicación las hemos subdividido en mejoras para el paciente, mejoras para nuestros colaboradores y mejoras internas para nosotros mismos dentro del servicio de farmacia. Vamos a analizar todos nuestros procedimientos normalizados de trabajo, la cantidad de páginas que tienen y hemos decidido implementar los tutoriales de vídeo para complementar nuestros PNTs. Dentro de la sala blanca hay una máquina que es una reembasadora de líquido, que su utilización es sencilla pero para iniciar su uso es muy complejo. Por lo que hicimos un protocolo para que todos los compañeros pudieran utilizarla, calibrarla y empezar su utilización con ella. Con el tiempo nos dimos cuenta que haciendo un vídeo quizás sería más sencillo su utilización. Lo realizamos, lo pusimos en práctica con los compañeros, la utilización era muy sencilla. En cualquier momento lo pueden ver, ya sea dentro de la sala o fuera de la sala, pueden repasar la técnica y todo eso les resulta mucho más sencillo. Siempre intentamos mejorar y siempre estamos pensando en cómo evolucionar. Entonces se nos ocurrió una idea de conseguir una bandeja de colores y ese color nos da información del medicamento que ahí hay, el destino final que ese medicamento va a tener y la importancia que tiene ese medicamento en sí. Entonces como un pequeño color, un pequeño detalle, cómo puede contribuir a dar calidad en el servicio y por supuesto dar seguridad, que es lo que pretendemos para el paciente. Y de este modo pues complementar nuestra propia formación, información para nosotros y las personas que trabajan, otros profesionales que trabajan con nosotros en los servicios de farmacia, con apoyo de estas tecnologías. ¡Gracias!